Uno cuando se propone las cosas y trabaja día a día para lograr un objetivo, las cosas se le van dando, entonces creo que ya pasamos un primer reto que era clasificar y ahora ya queda encaminarnos para la gran final. No, yo creo que eso siempre ha sido algo como... ¿Pero es indicación? No, es más de parte de mí, antes el profe me dice que no baje tanto, que no me desgaste haciendo trabajos que no son de mi posición, pero siempre he dicho que darle una mano a los compañeros en esa zona, tratar de colaborarle un poco en marca, lógicamente le quito un poquito de desgaste a uno cuando le toca a uno hacer su trabajo, pero cuando todo es por el bien del equipo y para sacar un resultado, vale la pena. Nosotros el nivel lo tenemos muy bien, el fútbol que estamos realizando, lo que estamos mostrando en el terreno de juego es algo que la verdad hace rato nosotros no lo sentíamos, entonces estamos muy confiados en nuestro trabajo, sabemos de que tenemos que seguirlo haciendo, mejorarlo y saber que para nosotros seguir haciendo este trabajo nos va a llevar a la gran final. Sí, sabemos de que se clasifica, hace rato no se clasificaba con anterioridad, entonces es algo que te da tranquilidad, pero a la vez te da dando esa responsabilidad de que sabes que lo que se ha trabajado apenas está empezando. Rivales fuertes, ¿tienes algo favorito? No, los favoritos tenemos que pensar que somos nosotros, que por ahí tenemos que saber que lógicamente vamos a enfrentar rivales complicados, pero que nosotros tenemos un grupo que va a dar la pelea y si seguimos así vamos a clasificar para la gran final.